¿Es verdad que regaló 50 mil soles a una monja? ¿Sabe usted que es una de las mujeres más encantadoras que he conocido? Eso no contesta mi pregunta. ¿Por qué no olvidamos un momento el profesionalismo y hablamos un poco sobre nosotros? Es usted un conquistador irremediable. No, no crea. ¿Qué hace cuando una mujer le dice que no? Tres cosas. Primero por la buena. Si no, por la mala. Y si no, me caso. ¿Qué es lo que espera encontrar? ¿Por qué esa búsqueda? ¿Será causa de alguna frustración? ¿Será que alguien alguna vez no se casó con usted? ¿Por qué le preocupa tanto eso? Por curiosidad. Es mi profesión ser curiosa. ¿Nada más? Pienso que usted está ansioso de ternura y afecto. Creo que es un hombre que, a pesar de su enorme éxito, vive una terrible soledad. Perdón. No, no tiene por qué. Algo. O mejor dicho. Mucho hay desierto en lo que ha dicho. Me queda... poco tiempo en México. Y me duele de verdad. Ha hecho muchos amigos. Es usted uno de los consentidos del pueblo. Uno de sus ídolos. No me refería... a ese dolor. Mis amigos van siempre en mi corazón. Hablaba... de otro dolor. No entiendo. El dolor de... de que tal vez nunca nos volvamos a ver. La invito. ¿Qué? Le pido que me acompañe. Pasearemos. Nos conoceremos. Y... me hará en exclusiva... todas las entrevistas que quiera. Pero eso sería una locura. Nada más se vive una vez. Y... quién sabe... si vivamos mañana. No. No. No.